Con el objetivo de identificar oportunidades y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de Guatemala en el sector de animación digital y videojuegos, fue presentado el diagnóstico que analiza todas las aristas que contribuyen a fortalecer este mercado. En el informe se da cuenta de que este segmento ha exportado un aproximado de 5.600.000 quetzales al año con Estados Unidos como comprador principal, según datos de representantes de la Asociación Guatemala de Exportadores, AGEXPORT. El personero agregó, esta industria no solo crea una mejora en el ámbito tecnológico, asegura también el crecimiento en mercados que aportan de forma importante al Producto Interno Bruto y generan más empleos.